¿Qué es lo más importante de los gobernadores del noroeste argentino? Lo que tienen es pensando en esa inserción nacional y mundial, porque el noroeste argentino es muy bello y la verdad que merece que esa mirada la tengan los gobernadores primero, para que esos esfuerzos aislados se puedan reunir en una sola mirada y que podamos lograr cosas importantes. ¿Qué es lo más importante en cuanto al tema policía y el tema de seguridad? ¿Hay cambios en estas áreas? Bueno, eso depende del Ejecutivo, se está trabajando en las denuncias, nosotros dejamos que la justicia actúe. Yo digo que el diálogo, por sobre todas las cosas, sí que se está conversando y sobre todo que tiene que ver con una fuerza de seguridad y una imagen de la institución que hay que cuidar, hay que respetar porque los policías la quieren de la institución y sobre todo pensar que hay hombres y mujeres que todos los días ofrecen su vida trabajando dignamente.